¿Imaginas cuántos libros, fotos o documentos encuentras en la Biblioteca Roberto F. Chiari? ¡Ya te cuento! La Biblioteca Roberto F. Chiari está ubicada en el complejo del Centro de Capacitación Ascanio Rosimena y fue inaugurada solo 9 días después del canal, lo que significa que tiene más de 100 años funcionando. Esta biblioteca inició con una colección aproximada de 7.500 archivos de uso exclusivo para los empleados del canal. Actualmente la biblioteca cuenta con 53.000 archivos, entre ellos fotos, microfilms, libros, mapas y muchos más artículos relacionados al canal. Y por supuesto, temas varios. Lo mejor es que es abierto a todo público y tú puedes venir a visitarlo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde.